Hola, hoy voy a hacer unos langostinos en salsa agridulce y estos son los ingredientes que voy a necesitar tengo primero los langostinos que ya los tengo pelados le he dejado un poquito la colita los langostinos tengo 100 ml de vinagre 4 cucharadas de azúcar 2 cucharadas de azúcar 1 de maicena y un poquito de cebolla y aquí tengo como unos 50 ml de agua pues con estos ingredientes esto lo voy a dejar porque lo voy a sofreír y ahora vamos a mezclar porque lo vamos a meter en el fuego que hierva todo 4 minutos vamos a meter todos los ingredientes aquí todos estos el azúcar el ketchup voy a coger una lengua la cucharada de maicena y ahora lo voy a remover muy bien antes de meterlo en el fuego yo creo que ya está bien removido ya no tiene ningún brumo y todo está perfectamente diluido pues ahora voy al fuego ya lo tengo puesto al fuego y sin dejar de remover para que no se haga brumo porque tiene la harina la maicena pues lo voy a dejar que hierva y que espese un poquito ya ha hervido y esto 3 o 4 minutos y esta es la textura que yo quiero no sé si lo veis bien pero así con esta textura lo voy a apartar y lo voy a dejar aquí mientras seguimos con la receta al fuego puesto en esta sartén he puesto un poquito de aceite como una cucharadita y ahí vamos a sofreír la cebollita un poquito las voy a sofreír un poco ahora que está un poquito pochadita le voy a agregar los langocinos la cantidad la que tengáis esto es a gusto de del cocinero que lo haga o la cocinera que lo haga o la cantidad de personas que haya en esa familia ahora le voy a asar un poquito de sal porque no tenía los langocinos ni la cebolla un poquito le voy a bajar el fuego y ahora que ya está casi casi le voy a agregar la salsa mmmm como huele vamos a aprovechar todo con la lengua y ya eso está buenísimo apago el fuego y la receta está concluida y así ha terminado esta rica receta bueno pues espero que os guste deditos para arriba y hasta el próximo vídeo adiós 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 Gracias por ver el video.